La Fiesta del Sosa 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 En el silencio, en la oscuridad Noventa, son los creados Pide el sol, puede sentirse mal Erguliendo de este dolor Pide el sol, sin esperar Que pase el dolor El dolor Pide el sol Fuertes sus aplausos Claro que sí, señoras y señores Esto es el Palet Inti Ray La pasión que al encierro se conoce La pasión que al encierro se conoce La pasión que al encierro se conoce La pasión que al encierro se conoce